Fortalecerán la capacidad operativa La policía cuenta desde este martes con 285 agentes graduados del técnico en ciencias policiales. Son 205 hombres y 80 mujeres, quienes ahora poseen nuevos conocimientos para ponerlos al servicio de la población. Es un orgullo que sentimos al ser la primera promoción del IES ANSP. Posteriormente vamos a estudiar lo que es el tecnólogo y vamos a llevar la licenciatura de lo que es las ciencias policiales. El presidente de la República elogió a los policías graduados porque con sus estudios técnicos llevarán más tranquilidad y mayor seguridad al país. Estamos seguros de que con mayor calidad en la formación policial obtendremos mejores resultados en cada uno de los planes y programas que ejecutan como institución de seguridad. El técnico en ciencias policiales comprende cuatro ciclos de estudios con 17 asignaturas acreditadas por el Ministerio de Educación que son impartidas en el Instituto Especializado de Nivel Superior de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Tienen todavía un mayor compromiso de hacer bien su trabajo como policía, pero también como académicos, como profesionales de la seguridad pública. No dejen de formarse, no dejen de estudiar. Desde 1992 de la Academia Nacional de Seguridad Pública han egresado 35.799 policías en diferentes niveles y categorías. En los últimos dos gobiernos se han graduado 8.425 agentes. El mandatario salvadoreño también agradeció a los diputados por aprobar el recomendable para que Hacienda aumente la modificación a los elementos de seguridad. El presidente Salvador Sánchez Serén anunció que mañana miércoles se reunirá con el Consejo de Ministros para aprobar el decreto que da el aval de incrementar de 300 a 400 dólares el bono trimestral que se le entrega a cada policía. Es Salvador Edgar Jurado, Mega Noticias 19.